Sí, tienes razón, se ve feo. Y si sigo cortando al final de todo no se va a entender nada. No, tenemos que llenar con algo este vacío. Ay, piendo lo mismo. Ay, Joel, Joel, ¿puedes venir un momento? ¿Qué hay por hacer? Mira, Joel, tenemos como un minuto y medio así en silencio y la verdad es que se ve feo. Tenemos que llenarlo con algo. Eso es fácil, pues. Ahí ya le metes otro. Lo es medio de retompe. Ay, Luciana, Luciana, por favor, dale una oportunidad a Joel. Mira, yo sé que él no ha ganado ningún premio, que no ha estudiado en España como tú, pero por favor no nos gustes. También sé que tú y yo no hemos sido muy buenas amigas, pero eso ya pasó. Necesitas que te traiga alguna tortita tal vez. Andrea, la verdad es que Joel es muy bueno. Ok, ok, señoras y señores, todo el mundo preparado porque llegó el baile de la bestia. Ah, sí, Joel es uno de los chicos más creativos y talentosos que he conocido. ¿Ah, sí? Sí, tiene esa chispa criolla que hacía falta. Es más, seguro que en muy poco tiempo se va a convertir en el chico estrella de M&M. Ay, todo gracias a ti, Andrea. Ay, todo gracias a mí. Es que es muy gracioso, no sabes. Todo lo ve chiste, pero no es como esos payasitos que andan hablando puras tonterías. No. Es más, me ha estado dando algunas observaciones sobre la nueva campaña. Es que estamos editando el nuevo comercial de Panetón y de pronto salió con un ginga. Ah, sí, uh, de la nada. Y que así fue, es bien rápido, para todo. Estoy pensando que sea él mismo el que lo interprete. Es que es tan creativo, canta, baila, hace todo. Es más, si se lo propone, seguro hasta actúa. Ay, se lo voy a contar a mi papá, ¿ya? Ya, ya, ya. A su máquina, que es evidente. Ay, se lo voy a contar a mi papá. Ay, sí, qué linda, qué linda que es. A odio, seguro me lo quiere quitar. Ay, tis, tis. Bueno, tampoco tengo que ser tan paranoica, ¿no? Luciana solo estaba hablando bien de Joel. Eso no quiere decir que esté interesada en él, ¿no? Buena gente, ¿no? La niña de Serquío. ¿Qué cosa? Eh, buena gente, pues, ¿no? Yo pensé que era un poco antipática, así me da sobradona, pero no. Al parecer le caí bien y a mí también me cayó bien. Te vi que te ibas hablando con ella. ¿Te dijo algo? ¿Te contraron de mí, algo? No, 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 de ti no. Me estaba recomendando que para el verano me haga Serquío, porque le he dicho que ya no está de moda. ¿Puedes venir conmigo? Sí, te necesito a mi lado. Iguana, otra iguana. No sé, ¿qué le dices? Somos iguanitas. Ese chiste me gustó. A ver, otro. ¿Ah, otro? Disculpen, ¿no? Disculpen que los interrumpo ustedes que están tan jejeje, jajaja. Pero necesito hablar contigo, Luciana, de algo sumamente importante y a solas. Ah, no se preocupen. Ah, yo no soy chismoso, yo no lo interrumpo. No, hijita, no, disculpa. Pero es que es un tema de la productora que un empleado como tú no puede escuchar. Ah. ¿Te puedes retirar? ¿Sí? No, no te vas a retirar. Ya, te saco. Gracias. Voy a ir, ¿no, ya? ¿Pasa algo? Sí, Luciana. Es algo muy grave. Ay. No me asustes. He venido a pedirte algo. Sí. Por favor, no me quites a Joel, te lo suplico. ¿Qué dices? Que no me quites a Joel. ¿Quitarte a Joel? ¿Yo? ¿Tú estás con Joel? Bueno, no. Técnicamente no, no estamos. Pero hemos estado. Y yo he visto, ¿no? En el calendario que los planetas se han alineado de tal forma que dicen que él y yo podríamos regresar. Pero si tú te metes por los palos, eso no va a suceder. Porque claro, yo soy linda y tal y trabajadora, pero tú eres la hija del jefe, tienes cerquillo. Andrea, Andrea, tranquilízate. No, es que no me tranquilizo nada, porque no me parece justo. Yo lo traje a trabajar aquí y tú me lo querés quitar. Eres una villana. Andrea, estás hablando de incoherencia. Yo no quiero nada con Joel. No. No, nada que ver. Entonces, ¿por qué tanto acercamiento? Tanto jiji, jajaja. Porque somos compañeros. Además, yo no sabía que Joel tenía tanto potencial, pero la verdad es que es muy creativo y nos llevamos muy bien. Digamos que hemos congeniado. ¿Ha congeniado? Sí, como compañeros, nada más. Ah, entonces, digamos que en conclusión no te interesa. Ay, no. Andrea, eso es absurdo. Sí, ¿no? Sí. Te creeré, pues. Como que exagero un poco, ¿no? No lo cuentes a nadie. Ya. ¡Lucyana! ¡Lucyana! Perdón. ¡Lucyana! ¡Lucyana! Tengo una idea muy bonita que te quiero enseñar. ¡Ay, qué chévere! Sí, sí. Sí, yo también. Después me lo mandan por mail, entonces. La idea es que... La idea es que...